Que bendiga esta preciosa noche. En el nombre de Jesús. Amén. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 4 al versículo 8. El tema se llama la preeminencia del amor o el amor verdadero. Amén. Dice en el nombre de Jesús así, versículo 4 al 8. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se embanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero cuando las profecías se acabarán y se salen las lenguas y la ciencia acabará. Hasta ahí. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. No deje de glorificar el nombre de Dios, le invito a que sigamos glorificando el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero un amén que se oiga de aquí hasta la casa de la hermana María. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Amén. El amor verdadero, el amor genuino de Dios, la preeminencia del amor. Probablemente lo que hoy el mundo más desconoce, pero que cree conocer, es el amor. Cualquiera que nosotros vamos y le hablamos a las personas más, nosotros mismos, antes de leer esta parte de las escrituras, creíamos o pensábamos que probablemente el amor era una emoción, era un sentimiento, era algo que nacía del corazón del ser humano para otra persona. Vamos a estar viendo lo que es, por así decirlo, la esencia del amor. ¿Por qué? Porque hay amor que va dirigido especialmente a una persona. ¿Existe el amor al Señor? Existe diferentes maneras de expresar o de decir qué es el amor. Sin embargo, necesitamos saber qué es el amor. El amor dice la palabra algo precioso, que si ahorita lo leímos hasta como que sonó como si fuera un poema, ¿no? Sonó como un poema. Y yo me pregunto y digo, ¿de qué manera el escritor a los corintios, que es el apóstol Pablo, de qué manera estaba tan metido en la presencia del Señor, de qué manera estaba tan adentrado dentro del Señor, que él conociendo la ley y después la revelación de Cristo Jesús, Dios le reveló la verdad del amor. Con una claridad que cualquiera que lo lee podría decir, ah, ya le entendí, ya le entendí. Que no esté de acuerdo es muy distinto. Porque vamos a ver que probablemente la definición de amor que nos da Dios a través del apóstol Pablo va en contra de lo que a veces hasta nosotros creemos. ¿El amor es sufrido? No, uno no debe sufrir por amor. Si sufres por amor es porque eres despistado, por no decir otra palabra. Si sufres por amor, ahí no es. Si el amor te hace sufrir, no, ahí no es. Primera de Corintios capítulo 13. Empieza con una manera excepcional el versículo 1. Y dice el apóstol Pablo, si yo hablara lenguas humanas y angelicales. Es decir, si yo pudiera tener el conocimiento humano. Si yo pudiera comunicarme con toda la gente que puedo ver y aún con los que no puedo ver. Pero no tengo amor. ¿Qué dice? Vengo a ser como un metal que suena, que resuena a un símbolo que retiña. Es decir, vacío, hueco. Dice, y empieza a decir, y si tuviera esto, y si fuera aquello, y si hiciera esto, y si hiciera aquello. Pero no tengo amor. No soy nada. Y literal. Literal. Dios le bendiga, hermanita. Pase, 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 hermanita. Aquí hay lugar también, aquí mire, por si ahí no quiere que le afecte. O ahí. Sí. Nomás que si está ahí le va a tocar invitar a la gente que pase. No es cierto. Bienvenida. Dios le bendiga, bienvenida. Apóyale, le puede apoyar buscando 1 Corintios 13, please. Estamos hablando del tema del amor. Amén. Amén. Y del amor, ya no tengo. Amén. Santos el Señor, no se preocupe. Si no, nomás escucha y ponga atención. Amén. Como siempre les he dicho, últimamente ya no lo he hecho, pero lo hago nuevamente. Ponga mucha atención. No porque el hermano Diego va a exponer, no. Porque la misma atención que me ponga a mí, es la misma atención que hay que poner cuando exponga el hermano Fili. La misma atención que ponga quien se para aquí. Y predique la misma atención que debemos de ponerle. Porque el que se para aquí, está representando al Señor. Y si el que habla aquí, representante del Señor, está hablando cosas que no son de Dios, con Dios no se juega. Amén. Dice, dice, que si no tengo amor, por más que haga lo que haga, no tiene valor. Y suena raro, ¿no? Porque hay una canción mundana, o bueno, una canción que escuchábamos nosotros, de un artista muy reconocido, que dice, es que el amar y querer, o el querer y el amar, no es igual, o algo así, ¿no? Es que amar y querer no es igual, o algo así dice la canción. Y nos damos cuenta, que probablemente el mundo desconoce totalmente lo que es el amor. Porque el mundo, o las personas que no conocen de la palabra de Dios, queremos ser amados. Anhelamos ser amados, porque eso nos regresa cuando éramos niños. Cuando éramos niños, nosotros recibíamos un amor precioso de nuestros padres. Entonces, por muy malos que fueran, el simple hecho de que naciéramos es una muestra de amor. Una muestra de amor de nuestros padres para con nosotros. Porque un padre, que no ama a sus hijos, tan sencillo, lo desecha, lo aborta, lo abandona. Y probablemente a lo mejor nosotros lo hicimos en algún tiempo, porque desconocíamos de las escrituras. Ahora, y nos vuelve a decir el apóstol Pablo, si no tenemos amor, no somos nada. Probablemente ante el mundo, podamos ser algo sin tener amor. Pero para el Señor, para el mundo espiritual en el cual hoy nos movemos, si no tenemos amor, no somos nada. ¿Por qué? Porque primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, dice Dios es amor. Y si mi vida no está movida por Dios, no estoy siendo movido por Dios, me estoy moviendo por alguien más, que no es Dios. Y es el pecado, la maldad, mis deseos, mis anhelos. Que muchas veces probablemente van en contra aún de la voluntad de Dios. Porque el Señor me dice, Diego, ¿tú amas? Y yo podría decir, sí Señor, yo amo. Usted pregúntese, Dios se acerca a usted y le dice, ponga su nombre. Y que Dios le diga, ¿tú amas? ¿Qué podría decir? Sí. ¿A quién amas? Ahora, vayamos a lo que le dijo el Señor a Pedro. Pedro, ponga su nombre. Diego, ¿tú me amas? ¿Qué le dijo Pedro? Señor, tú sabes que te amo. ¿Qué es lo que le diríamos todo al Señor? Y el Señor le vuelve a decir, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas por tercera ocasión? Señor, me has desarmado. Señor, me has desarmado porque te amo conforme al pensamiento que tenía yo antes. No conforme a lo que tú me mandas. Ok, ¿tú dices que amas? Sí. ¿Estarías dispuesto a amar? ¿A sufrir por amor? Y yo creo que la mayoría de gente diría, no, no, no estoy dispuesto a sufrir por amor. ¿Cómo voy a sufrir yo por amor? ¿No? Para empezar, el hecho de amor, la imagen que tengamos del amor tiene que ser una y es Cristo Jesús. ¿Cuál es la mayor muestra de amor que Dios ha tenido con nosotros? Cristo, Jesús. Porque en Él nos demostró su amor muriendo por usted y por mí. Y sufriendo por usted y por mí. Lo hemos leído y probablemente todos nos lo sabemos. Porque de tal manera... ¡Qué tremendo! Porque de tal manera, imagínense. ¿Qué tan grande fue el amor de Dios que tenía lo más valioso nos lo regaló? ¿Para qué? Para que lo matáramos. ¡Qué tremendo! Que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea... ¡Qué tremendo! No se pierda. Si no tenga vida eterna. Ahora veamos si Cristo Jesús cumplió con lo que el apóstol Pablo después nos mostraría. Perdón, corrijo. Con lo que el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo nos diría más adelante. Empieza versículo 4. El amor es sufrido. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cristo Jesús sufrió por usted y por mí? ¿Pero por qué? ¿Por qué sufrirá el Señor por usted y por mí? Porque nos ama. Ahora, el amor no es un sentimiento. El amor no es algo que sale de aquí ni es una emoción. ¿Por qué? Porque cuando la emoción se nos acaba, ya no te amo. Se acabó el amor. Y dice, volvemos a lo mismo, 1 Juan capítulo 4. Dios es amor y el amor, y si Dios es eterno, el amor es... El amor nunca deja de ser, ahorita vamos a ver. El amor nunca se acaba. Pero si lo que tú tenías, que creías que era amor, se acabó, ¿qué crees? No era amor. Eran tus emociones, eran tus sentimientos, eran tus pensamientos, eran tus ideas que tenías. Pero no era amor. Porque un amor genuino y verdadero, nunca se acaba. Una pregunta que nos podemos hacer, y que probablemente nos las hacíamos cuando estábamos casados, o los que estábamos casados. ¿Por qué amas a tu esposa? ¿Por qué amas a tu esposo? Bueno, es que es muy linda, es muy detallista. Bueno, lo que pasa es que se preocupa por mí. Y si le preguntamos a la iglesia, ¿por qué aman al Señor? Señor, bueno, es que el Señor ha hecho esto conmigo, el Señor me salvó, el Señor me sanó. Vamos a decir cualidades o beneficios que hemos obtenido. Pero qué precioso es amar a Dios, simplemente por ser Dios. Y es lo mismo que nos enseñan las Escrituras. Amar en esencia, simplemente porque nosotros decidimos amar. Y ahí viene la clave, el amor es una decisión. Dios decidió amarnos. Y dijo, yo elijo a un pueblo que nunca me ha conocido. A un pueblo que siempre se equivocaba de camino. Pero yo elijo de entre tantos pueblos a ese pueblo. Y dice ahí en los profetas, te amé como una niña recién destetada. Y te vestí y te alimenté. Vi cómo crecías y madurabas. Y entonces nos damos cuenta que nosotros no sabemos amar. Porque creemos que el amor es un sentimiento. Que el día que yo digo, me maltrataste y me trataste gacho. Ese amor que tenía por ti, ya lo mataste. No, no era amor. Era un sentimiento, era una emoción. La emoción se acaba, el sentimiento se acaba. Simplemente piensa en una canción y diga, esta canción me da sentimiento. No, pero termina la canción y el sentimiento pasó. Cuando nosotros queremos comer algo muy rico, algo que nos fascina. Un helado a lo mejor, un pastel, no, riquísimo. Y estoy emocionado porque el día de mi cumpleaños me van a dar el regalo que más anhelo. Y cuando nos dan el regalo, la emoción ya pasa. Así es como vemos a la mayoría de gente, a las personas, aún a nuestros hijos, desafortunadamente. ¿Por qué? Porque no sabemos la definición de amor. Y pasa mucho con las parejas. Y esa es una gran definición que nos muestra el Señor. El amor es una decisión. Y es una decisión que se toma y ya no hay vuelta atrás. Es decir, nosotros amamos no porque seamos tontos, sino amamos porque el amor viene de Dios. El amor proviene de lo alto. No proviene de nosotros mismos. No, el amor proviene del que da la vida. Del creador. El amor es Dios. El amor es sufrido. ¿Qué más dice ahí? El amor es benigno. ¿Sabe qué es benigno? Que siempre busca hacer el bien. Si usted ama, va a buscar hacer el bien. Primeramente a Dios. Después, si usted está casado a la pareja y luego a los hijos. Si usted no está casado, es primero a Dios y luego a los padres. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancia. Es una palabra que muy pocos ocupamos. ¿Qué será jactancia? La jactancia es la alabanza propia. La alabanza es decir, Yo soy el que predica. Yo soy el que canta. Este lugar fue hecho por mí. Nadie predica mejor que yo. Vamos a llevarlo, aterrizarlo a usted. Nadie cocina como yo, a lo mejor. Nadie piensa como yo. Nadie trabaja como yo. Eso es jactancia. Recibir y buscar la alabanza propia. No dar alabanza, sino recibir. Alabanza. Esa es la jactancia. Ni Cristo Jesús. Ni Cristo Jesús cuando vino y se manifestó en forma humana. Fue jactancioso. Podía haber sido. Y fíjese, ni problemas hubiéramos tenido. ¿Por qué? Porque él pudo haber dicho. Satanás lo tentó y le dijo. ¿Puedes convertir estas piedras en panes? Jesús no dijo que no. Sino dijo, convierte estas piedras en pan. Porque sabía que Jesús podía hacerlo. Y Jesús no se jactanció. Ni dijo, tienes razón. Yo soy el mismo Dios viviente. Que vino a caminar entre los hombres. Yo soy Emanuel. Que significa Dios con nosotros. Yo soy Emanuel. No. Dijo. Lo siento. I'm sorry Satanás. Lo siento. No solo de pan vive el hombre. Nos mostró que ni aún el mismo. Dijo. Ni él mismo. Siendo. Dice Colosenses. O Efesios. No recuerdo muy bien. Dice. Ni él mismo. Siendo igual a Dios. Estimó. Ser igual a Dios. Sino que se humilló. Se humilló. ¿Para qué? Para darnos ejemplo de lo que es. Amor. Muchas veces no hacemos eso. Muchas veces. Muchas veces. Tenemos otra definición de amor. Una muestra de amor muy grande. Que vemos. Y es más. Es muy palpable. Son los niños chiquitos. Al niño chiquito. Péguele. Péguele. Y el niño chiquito. Lo va a seguir amando. Al niño chiquito. A la niña chiquita. Regáñelo. Quítele su mejor juguete. No le dé de comer. Pero el niño va a seguir. Amándolo. ¿Por qué? Porque el amor de un niño. En su inocencia. Es puro. Por eso el Señor dijo. Dejen a los niños acercarse a mí. Porque de ellos es el reino de los cielos. Por eso en muchas partes dice el Señor en su palabra. Sean como niños. Sean como niños. En cuanto a la malicia. Es decir. Sepan amar. Como ama a un niño. Como ama a un infante. Sin condición. Espero que puedan entender que es un amor sin condición. Un amor sin condición es un amor que no está condicionado a. Algo. Simplemente las mamás. Si un hijo viene y le pega a usted mamá. Usted va a dejar de amar a su hijo. ¿Por qué? Porque es amor. Eso es amor. Es un amor que tenemos que tener con el Señor. Y muchas veces decimos. No. Señor. No me cumples. Yo no digo que pase aquí. Pero. Yo mismo. Lo llegué a hacer. Y probablemente usted diga. El hermano digo. Sí. Sí. Porque de todos los que estamos aquí. Probablemente yo soy el que más saludos ha tenido. Señor. ¿Por qué no me cumples esto? ¿Por qué te pido, te pido, te pido esto? Y no me lo cumples. Ya no te voy a servir. Qué tremendo. Qué tremendo. Díganme quién era yo para ponerle condiciones a Dios. ¿No? Pero el Señor dice Jeremías capítulo 15. Versículo 15. Señor. Tu amor fue más grande que mi ira. Por así decirlo. Tú me. Enloqueciste. Otras versiones dicen. Tú me envolviste en ese amor. Y te volví a ser. Y te volví a servir. Jeremías sabía lo que era el amor de Dios. Lo maltrataban. Le pegaban. Le decían. Estás loco. Y Jeremías seguía ahí. El amor. No se embanece. Versículo 5. El amor no hace nada indebido. No busca lo suyo. Primer error. Nosotros siempre buscamos. Nuestro propio bien. Y hermano. Yo creo que. Como mamá. Si es lógico. Le decimos al hijo. A la hija. No. Si tu esposa te hace esto. Si tu esposo hace aquello. Huye. Corre. Pero. Será un buen. Un mal consejo. Porque muchas veces. Hasta se puede. No podemos generalizar. Porque hasta la misma Biblia me enseña. Que cuando la mujer está recibiendo. Mucho daño. Lo mejor es. Separarse. Por un tiempo. Pero bueno. Ese va a ser un tema. Para otra ocasión. Amén. Y dice. No busca. No se irrita. No guarda. Rencor. Que es algo que muchos de nosotros. Hacemos. Guardar. Rencor. ¿Sabes que es guardar rencor? Es recordar lo malo que me hiciste. Eso es guardar rencor. Recordar. ¿Cómo me dañaste? Recordar. Y no. Nosotros tenemos que ser como el Señor. ¿Cuántas veces nosotros hemos dañado? Y hemos. Hemos dañado al Señor. Hemos dicho cosas. Que probablemente a Dios le desagradan. Hemos pensado cosas. Que probablemente a Dios le desagradan. Pero cuando nos venimos. Y nos reunimos. Cuando nosotros. Estamos en íntima comunión con Él. Y le decimos Señor. Te he fallado. Discúlpame. Y el Señor dice. Si tus pecados son tan rojos. Como el carmesí. Vendrán a ser. Como la nieve. Como la lana blancas. Nunca más me acordaré de tus pecados. Nunca más me acordaré. De lo malo que me has hecho. Nunca más me voy a acordar. De las veces que yo te hablé. Ni caso me hiciste. Nunca más me voy a recordar. De cuando ni siquiera me dabas la gloria a mí. Sino que decías. Me merezco esta casa. Porque yo trabajé. Me merezco este trabajo. Porque yo lo busqué. Me merezco estos hijos. Porque yo los eduqué. No. Todo eso venía de parte de Dios. Y nunca le dimos la gloria y la honra. Y a pesar de no darle gloria y honra. El Señor no guarda rencor. Sino que Él se acuerda. Y nos ama. Y dice. ¿Sabes qué hijo o hija? No guardo rencor. Imagina que el Señor le hubiera guardado rencor. A Judas. ¿Judas se hubiera salvado? ¿O no se hubiera salvado Judas? Si Judas se hubiera arrepentido. Y en vez de correr con los fariseos. Hubiera corrido con Cristo Jesús. Se hubiera humillado ante Dios. Y hubiera seguido adelante. El Señor es justo para perdonar. Pero se equivocó. Judas tomó la decisión errónea. Dijo. Le creyó a Satanás. Satanás le dijo. Ya no tienes perdón. Traicionaste al Hijo de Dios. No tienes perdón. Judas se lo creyó. Fue. Se quitó la vida. Falló en el intento. A quitarse la vida. Se rompe la cuerda. Cae. Se pega en la cabeza. Se abre la cabeza. Y todas las vísceras se le salieron. Por eso el campo se llamaba Seldama. Que se llama campo de sangre. Ma. El amor. Versículo 6. No se goza de la injusticia. Mas se goza. De la verdad. Todo lo sufre. Que tremendo. O sea realmente. No se usted. Pero yo leo esto. Y viene a mi imagen. Viene a mi mente. La vida de Cristo. Viene a mi mente. Todo lo que dijo Jesús. Todo lo que hizo. El amor. Todo lo sufre. Ahora simplemente sabemos que Dios es amor. Dice. Dios. Todo lo sufre. Que tremendo. Cuanto sufrimiento ha aguantado el Creador. Simplemente por mi. Ahora piense. Por usted. Ahora piense. Por todos los que. Por la gente. Que yo creo que usted conoce a una persona. Que dice. No, 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 no. Antes que tu Dios. Está. Y dicen. Mi santo. Mi virgen. Dice. O mis creencias. Mis tradiciones. Y no solamente es una. Si no. Son miles. Y millones. De personas. Que no conocen a Dios. Ni le dan gloria. Ni honra. Pero a pesar de eso. El Señor. De tal manera los amó. Que tremendo. Toma el sufrimiento del Señor. Y dice. No importa todo lo que tenga que sufrir. Pero yo. Los amo. Y les voy a dar esto. Se despoja de su divinidad. De su totalidad. De su plenitud. Se transforma en un estuche. En un estuche. A lo que llamó. Hijo. Y en ese estuche. Caminaba Dios. En ese tabernáculo humano. Dios caminaba. Tocaba a la gente. Sanaba a los enfermos. Daba mensajes. Para que fuera liberada la salvación. El estuche tenía que ser roto. Y el estuche sufría. El estuche. Aguantó. Y trabajó. Como Dios trabaja y aguanta. Y el mismo estuche dijo. Te doy gloria a ti. Padre. A lo que es su esencia. Porque esto. Lo haces. Para que los demás. Vean. Y crean. Y dice. El amor. Todo lo cree. Pero hermano. Me dicen muchas mentiras. ¿Cómo le voy a creer? Usted créale. Usted créale. Porque quien miente. No nos engaña a nosotros. ¿A quién se engaña? A sí mismo. Si yo le digo. Hermana. Hermano. ¿Por qué llegó tarde? Y usted sabe realmente. Dice. Es que hermano. Y viene. Es que mire. Había mucho tráfico. Y no había tráfico. A mí no me está engañando. ¿A quién se está engañando? A mí. A usted misma. Si usted me dice. Hermano. ¿Pasó esto? Y realmente no pasó. Pero sí. Si hermano. Sinceramente. Ya me hizo tarde. Porque me quedé dormido. Ah. Pues gloria a Dios. ¿No? Gloria a Dios. Pero por mi parte. Yo estoy cumpliendo. Con lo que me corresponde. Que es. Creerle. El amor. Todo lo cree. El amor. Todo lo espera. Ay señor. Háblame papá. ¿Cómo nos hace falta esperar? ¿Verdad? Señor. ¿Cuándo señor? ¿Hasta cuándo vamos a tener un lugar para alabarte señor? Espera. Sé paciente. Señor. ¿Cuándo voy a ver a mi familia convertida? Espera. ¿Me ama? Sí. Espera. ¿Los ama? Sí. Sé paciente. Señor. ¿Hasta cuándo voy a poder terminar de leer tu libro? Sé paciente. Espera. Señor. ¿Por qué? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Espera. Que a veces es lo que más nos falta. Pero ¿cuánto no espero Dios por usted y por mí? ¿Cuántas veces no nos hablaron de Cristo Jesús? ¿Cuántas veces no nos invitaron a leer la Biblia? Y usted y yo. Lo rechazamos. Y usted y yo dijimos. No, no tengo tiempo. No teníamos tiempo para Dios. Pero teníamos dos, tres horas para la televisión. Qué tremendo. No teníamos tiempo para Dios. Pero teníamos tiempo para andar haciendo tanta barbaridad y media. Teníamos tiempo para hablar de los demás. Pero no teníamos tiempo para hablar de Dios. Teníamos tiempo para trabajar para nosotros. Pero no para trabajar para Dios. El amor todo lo soporta. Todo lo soporta. Y eso va conllevado a que el amor que todo lo soporta no guarda rencor. Es decir, es una pareja. Hermano, si mi pareja me es infiel. Pues hermano, órele al Señor y no busque separarse usted. Qué difícil y qué duro es, ¿no? Vivir con alguien que te engaña. Qué duro es. Pero la definición de amor es dar. No recibir. Porque nuestro amor que nosotros recibimos no viene de la persona en la cual estamos esperanzados, no. El amor que nosotros recibimos viene de Dios. Si yo pongo mi amor en mi esposa al 100% y la definición que yo tengo de amor es si ella ya me equivoqué. Porque el día que mi esposa me falle, tendré, voy a menospreciar el amor. El día que mi esposa muera, voy a quedarme sin amor. Qué pasa con mucha gente que yo creo que no han conocido. Hay gente que amaba a sus padres, que amaba a su esposo y apenas muere el esposo y la esposa ya no puede hacer nada porque el esposo murió. Los hijos ya no pueden hacer nada porque la mamá y el papá murieron. La mamá amaba tanto a sus hijos que el día que se murieron la mamá se decayó y nunca más volvió a ser la misma. ¿Por qué? Porque enfocamos el amor equivocado que tenemos a las personas equivocadas. Si el amor lo enfocamos a algo terrenal, el amor se va a terminar, va a morir. Pero si nuestra fuente de amor principal es Dios, ¿qué cree? ¿Cuándo cree que Dios nos va a decepcionar? Jamás. ¿Cuándo cree que el Señor va a morir? Jamás. Él es eterno, amén. El Señor es sabio. ¿Cuándo le vamos a poder reprochar al Señor? Señor, es que no mamas lo suficiente. Jamás. Si nosotros aprendemos y entendemos ese amor con el que el Señor nos ha amado a nosotros, nosotros vamos a aprender a amar a los demás, que es lo que el Señor nos ha enseñado. Amen a sus enemigos. Amense unos a otros, perdón. Como yo los he amado. Qué tremendo. No hay ningún mandamiento en la Biblia, ni uno, donde diga el Señor, amate a ti mismo, que es lo que hoy el mundo predica. La gente en las redes sociales, las mamás, los papás le dicen a los hijos, le dicen a la gente, es que para amar a alguien más tienes que amarte a ti misma, tienes que amarte a ti mismo. No, eso no me enseña Dios, Dios me enseña que para amar a alguien más, primero tengo que aprender a amarlo a él. Tengo que aprender que es el amor y saber lo que el Señor ha hecho por amor conmigo. Y volvemos a lo mismo, yo no puedo dar amor si mi fuente de amor no es el Señor. Si mi fuente de amor no es Dios, el amor que debe va a ser un error, un amor a medias. Un amor corrompido, un amor, que otra palabra se podrá utilizar, un amor incompleto, un amor imperfecto. Pero cuando el amor viene del Señor, cuando entendemos que es el amor, sabemos que las decisiones que tomamos las hacemos dirigidas por Dios. Y que pase lo que pase, vamos a dar gloria y honra al Señor. Señor, tuve este resultado positivo, Señor. Gracias, Padre. Señor, tuve este resultado no muy favorable. Y aunque me duele, Señor, aunque me cuesta trabajo aceptarlo, Padre, te doy la gloria y la honra. Porque a ti te costó trabajo sufrir por mí. Y así como tú me mostraste el amor que tienes hacia mí en la cruz del Calvario, yo puedo mostrarte el amor que tengo hacia ti en esta pequeña prueba. Por eso es que el mundo anda como está, porque desconocen lo que es el amor. El amor, versículo 8. El amor nunca deja de ser. Amate a ti misma. No, 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 no. Dice el Señor, no. El ser humano se ama bastante. Se ama mucho. Y nos amamos y el amor que tenemos propio, somos tan egoístas. Somos tan egoístas que muchas veces el amor que tenemos a nosotros es tanto, que apenas si nos hacen algo y luego, luego, brincamos como el aceite con el agua. Luego, luego, vamos y nos ponemos a llorar. Vamos y guardamos rencor. Vamos y sentimos impotencia de no poder hacer nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos amamos tanto de manera equivocada, que no sabemos que tenemos más amor que recibir de parte de Dios, que el que podamos dar de manera propia. Espero que me entienda. De manera propia, el amor que podemos dar es muy poco. Pero cuando nuestra fuente de amor es el Señor, nosotros lo único que vamos a hacer es reflejar ese amor de Dios hacia nosotros, hacia los demás. Que hablaron mal contra nosotros, gloria de Dios, Señor. No le dejaré de hablar. No le dejaré de hablar. Si no, que diré, ¿qué pasó? Dios te bendiga. Y si no, simplemente no guardo rencor. Lo voy a soportar. Porque, ¿cómo sabe usted? Que a lo mejor a su enemigo, usted, es la persona indicada para hablarle de Cristo y que esa persona se convierta. Pero por nuestro corazón empedernido y por nuestra obstinación propia, por nuestros propios pensamientos decimos, si no me habla, no le habla. Así de sencillo. Imagina que el Señor fuera así. ¿Qué sería de nosotros si el Señor fuera así? Y dice, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Todo se va a acabar. Todo se va a acabar. Y esto, en esta parte, es algo bien precioso porque señala los tres ámbitos más fuertes. Las profecías se cesarán. Es decir, todos hablan de Dios, ¿no? Porque profecías es hablar de parte de Dios. Todos hablan de Dios, pero muy pocos aman. De verdad, de manera genuina. De manera genuina, muy pocos aman. Usted va a las iglesias, a la iglesia que sea, y van a hablarle de misterios, de revelaciones, de cualquier cosa. Es más, van a hablar del amor. Van a predicar del amor. Pero no van a demostrar el amor. Una gran diferencia. El Señor dijo, los amo. Pero no los demostró. ¿Cómo? Mandando a su hijo a morir por nosotros. ¿Qué precioso o qué fe hubiera sido que el Señor nos hubiera dicho, los amo, y que hubieran quedado en simples palabras? ¿Qué hubiera sido de nosotros si Cristo jamás hubiera llegado? Si simplemente nos hubiéramos quedado con las palabras de amor que dice la Biblia, y nunca hubiéramos visto hechos. Si tú amas, demuestra, si tú amas, demuestra con tus acciones el amor que tienes. Si el Señor ha demostrado el amor con nosotros, nosotros lo único que tenemos que hacer es ser un reflejo de Cristo. Amar como Cristo nos ama a nosotros. Y dice, y cesarán las lenguas, y la ciencia se acabará. Versículo 13. Y ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor. ¿Y con qué termina? ¿Qué dice? De estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. que tremendo, ¿no? Primera de Juan, capítulo 4, verso 8. En el nombre de Jesús, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. si no nos amamos nosotros, ¿qué cree? ¿Quién sabe de dónde usted se esté moviendo? ¿Quién sabe de dónde usted esté pensando? Pero el amor es, yo creo, que la característica principal de los que decimos ser cristianos. Si yo soy cristiano, o digo seguir a Cristo, o digo ser discípulo de Jesús, pero no demuestro el amor, no amo que cree, no soy un verdadero discípulo. Y si no soy un verdadero discípulo, soy un falso discípulo. Soy un falso predicador. Soy un falso hermano. Y, ¡ay, Señor! Porque si no soy oveja, soy lobo. Y si no estoy cubriéndome para que el lobo no me coma, quiere decir que entonces, si yo soy lobo, me estoy comiendo a las ovejas. Qué tremendo ser lobo y comerse a las ovejas. ¿No? Es triste y decimos, hay que estar alertas para que los lobos que entren no nos coman. Pero más triste es que diga el Señor. Es que tú ni siquiera eres oveja, eres un lobo. Tú no tienes que esconderte para que no te atrapen. Tú comes a la gente. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Y conoce a Dios. ¡Qué tremendo! Todo aquel que ama es nacido de Dios. ¿Cuántos de aquí son nacidos de Dios? ¿Cuántos de aquí son nacidos de Dios? Pues el Señor nos manda a amar. No que nos amen. No, no, no. Nos manda amar. Y si usted ama, es porque usted ya tuvo un encuentro con el Señor. y es porque usted ya conoce a Dios. Pero si usted no ha tenido ese encuentro con el Señor, si a usted le cuesta trabajo amar, prepárese porque necesita ese encuentro con el Señor. Que no se lo voy a dar yo. Probablemente el Señor me pueda usar para ese encuentro. Pero yo no se lo puedo dar. Quien se lo va a dar es el Señor si usted se lo pide. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. ¡Qué tremendo! Nueve. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos para que vivamos por Él. Ya, qué tremendo. Ya no solamente somos salvos sino que ahora somos salvos y vivimos para Jesús. Terminamos. Diez. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado. Nuevamente repitamos y tenemos que grabarnos esto. El amor no consiste en que nosotros amemos sino en que Dios nos ha amado a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ese es el amor. Resumen. Objetivo. El amor es una decisión que nosotros tomamos de seguir los pasos de Cristo. Si algún día dice me cuesta trabajo amar a esta persona vaya a esa primera de Corintios 13. Si usted sufre por esa persona si usted sufre por la obra si usted sufre por sus hijos por sus hijas por sus padres por su esposo por su esposa y soporta porque el amor todo lo soporta es porque usted ama de verdad y es porque ha conocido a Dios. Amén 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 o no amén Amén Espero que hayan entendido que hayamos podido entender este pequeño tema que es una base fundamental porque volvemos a lo mismo si no nos fundamentamos con el amor de Dios hagamos lo que hagamos ¿Con qué empezó el apóstol Pablo? no vale nada no vale nada Amén Amén Vamos a poner de pie vamos a orar con el Señor vamos a orar con el Señor Amén